Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por venir. No, muchas gracias por recibirnos. Se viene una obra de teatro más en Montemariz. No, no es una obra más. Es la misma obra que se dio en el mes de junio, pero a pedido del público se vuelve a dar. Porque hay gente que ha quedado sin verla. Bueno, contanos un poquitito la temática de esta obra, ¿no? Para la gente que no la ha visto. Bueno, ¿Quién hay? Es una obra de Raúl Crane, que es un escritor santafesino. Y habla un poco sobre las costumbres antiguas de la gente que vivía en el campo. Y bueno, todo se desarrolla ahí. Son cinco mujeres grandes ya. Septagenarias, creo. Y bueno, esa es la temática. Es muy divertida. Es una obra que a la gente le gustó porque se rió desde el vamos. Y bueno, entonces por eso la volvemos a dar para que aquellas personas que se han quedado sin verla. Porque se dio cuatro veces, pero por ahí hay gente que por algún problema X no ha podido venir. Bueno, los invitamos para el viernes 30 a las 21 y 30 horas aquí en el Salón de Cultura. No es precisamente el Salón de Cultura, sino es la sala del Bicentenario de Cultura. A ver, alguna de las actrices de la obra, que nos cuente un poquitito. ¿Cuál es el personaje que te toca encarnar? Bueno, yo soy la hermana mayor, un poco la sobreprotectora de las demás hermanas. Estoy siempre ahí expectante, ver qué dicen los otros, tratar de cuidarlas, representando un poquito a la madre que ya no está. ¿Esta obra está integrada por cuántas personas? Cinco. Cinco. Cinco mujeres. Bueno, ¿y hay otro personaje más? Vamos un poquito más a la derecha. Sí, hay cuatro más. Sí. Y en este caso el personaje... Y yo también era la del medio. ¿Cuál? Viste que la del medio ni para un lado ni para el otro. Claro. Bueno, sí, yo estoy la del medio, pero bueno, ahí está. ¿El nombre del personaje? El mío es Chuchi. Chuchi. Ay, el mío es Chuchi. Son todas con CH. El mío es Chuchi. ¿Qué es lo que rescatás más de ese personaje que te permite a lo mejor que en la vida normal no harías, no? No, bueno, no sé. No sé si en la vida... No, porque es otra etapa. Pero en realidad porque esto se, digamos, se genera en cuatro mujeres que están solas. Entonces, ¿qué comentás? Las cosas que han vivido, las vivencias que han tenido. Claro. Y se hace todo un enredo ahí. Sandra, a ver, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es Chela y soy la menor en este caso. Y es la que está menos loca de todas, me parece. Pero igual... La contagiamos. Igual me contagian un poco. Por ahí alucino también. Pero me parece que es el personaje más tranquilo de todas. Como soy la menor, me da la impresión que mi personaje es el más sometidito, el más obediente, el más calladito. Pero, bueno, sí, tengo también algún que otro arranque. Son cómicas los personajes. Son cómicas las caracterizaciones. Pero son reflejos también bastante fiel de una sociedad como que ya no existe. De unas costumbres que ya no hay. De unas vidas que ya tampoco. Porque esta gente vive... Son cinco mujeres solas en el campo. Hablando de recuerdos. Y no sé si hay mucha gente así. Y ya hoy en día la vida es otra. ¿Y el personaje? Yo soy Chola. Chola. Soy la única que tuve un amor. La única con novio. Pero un desastre. La más, la más... Distraída. No sé cómo decir. Destornillada. La más destornillada de todas soy yo. Y bueno, no es fácil hacer de una persona de tercera edad. No es que nos creamos jóvenes, pero bueno, no es fácil caminar despacio y moverse. Pero bueno, está bueno. Está bueno y es muy cómica. ¿Cómo es eso, afrontarse al público en el momento de la salida? El primer contacto con la gente. Está bueno. Está bueno. Lo que más te gusta y te entusiasma y te da adrenalina es cuando la gente se ríe, cuando la gente aplaude. Eso te da una adrenalina, que te da una energía y vos le pones más pila todavía. A mí siempre me pone un poco nerviosa. Bueno, ahora ya la dimos varias veces, pero las dos primeras veces yo estuve bastante nerviosa. Después ya no, espero que ahora el 30 tampoco, o sea que ya no me agarren más nervios tampoco. Pero las primeras veces yo soy de ponerme nerviosa. ¿Ha pasado, le pasó ya en alguna de las funciones que han dado de olvidarse un poquito la letra y que la apuntadora tenga que estar ahí? No, la apuntadora la escuchamos. No, la apuntadora la escuchamos. Pero es tan enredada la obra, es tan enredada y tiene un trabalengua, que por ahí sí nos olvidamos de un bocadillo. No, pero fue en la banca premier. De cuenta Sedán, que fue en la banca premier. Claro, porque el primero es el que más tensionado estás. Porque bueno, vos querés que salga bien, querés brindarte todo y bueno, el cortar el hielo, bueno. Es supuesto, sí, sí, sí. Viste, el primero es el más difícil. Pero no está Nia, y no me quiero olvidar del personaje de ella, porque el personaje de ella es hermoso, es chita y es la más odiosa de las cinco. Sí, sí, es la más directa, es la más como que tiene los bocadillos así más impulsivos. Es muy linda su personaje. Bueno, ella lo ha caracterizado. Es como la más malita de todas, digamos. La más malita. Estamos hablando de... Estamos hablando mal. De una obra que dura cuánto aproximadamente? Ah, 50 minutos, más o menos. Sí, sí, 50 minutos. Sí, sí. Mira, aprovechamos ya que está Nia, le vamos a preguntar de una. Nia, contanos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el personaje que realizá y, digamos, cuál es la función que cumple dentro de esta obra? Yo soy chita. ¿Qué función es como la más enojona, la más gruñona? Bueno, eso. Eso. Sí, sí, la más odiosa, sí, burlona, sí, completita. Bueno, y por lo visto, digo, hay buena química entre ustedes porque se nota y se percibe eso en el ambiente, ¿no? Que es fundamental para llevar esta obra. Sí, el brumo hermoso, realmente. Lo que no nos podemos olvidar es que al principio se da un... Un tributo a los Jorges con Gerardo Mologni y Marcelo Basualdo. ¿También se va a dar en esta oportunidad? Sí, hace nuestra obra que dura más o menos 50 minutos, 40, sí. Primero están ellos, entonces dejan el público bien calentito y después seguimos nosotros. Sí, las dos son cómicas. Reiteramos el día y el horario. Bueno, el viernes 30 a las 21 y 30 horas, aquí en la Casa de la Cultura. Muy bien, muchísimas gracias y éxito. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos.